Ayer se cumple el aniversario Hace exactamente un año Que no sé nada de ti Ayer he recordado tantas cosas Eras mi niña, mi moza Como yo he pensado en ti Ayer he recordado el mes de Efrá Cuando contigo junto he sube En un baile de disfraz Y allí era su la más preciosa La más cinta, más hermosa Qué orgulloso me sentí Ayer recordaba aquellas flores Todas llenas de colores Mi primer regalo a ti Ayer, buscando algo en las capetas Me encontré con las tarjetas Que de ti yo recibí Ayer recordé que sin aviso Los dos tirados en el piso Tu vocalita yo probé Ayer, recordé la noche buena Que alguien a mí me preguntaba Si era verdad que no te amaba Que si no sabía de ti Y ayer, yo admití que ese fracaso Fue que yo nunca te hice caso Y al abandono ¿Para qué? ¿Para qué? Siento que en la lejanía Tú te acuerdas de aquel día Cuando tu cuerpo yo esperé Ayer, recordé que te quería Me he dicho que te quiero Y que por siempre te querré Ya que se fue Ya no interesa Vendrán otras de esas a vivir La que se fue Ya no interesa Vendrán otras de esas a vivir La que se fue Ya no interesa Vendrán otras de esas a vivir Cuando tu cuerpo yo esperé Ya no interesa Ya no interesa Vendrán districts ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!